Compañero, muchas gracias. Me encuentro aquí rodeado de esta deliciosa fruta, mandarinas. Y si usted me ayuda, don Silvio, más allá tengo otras frutas, tengo maracuyá, tengo sandía. Este es un emprendimiento, este es un negocio. Ya vamos a conversar quién es el dueño del negocio. Pero de esta manera muchos de nuestros hermanos ecuatorianos se adaptan a su nueva vida. Y nos referimos a aquellos hermanos ecuatorianos que han retornado a nuestro país y antes tenían una vida en la hermana República de Venezuela. Ellos a consecuencia de la crisis que vive este país están retornando acá. Nos encontramos en la parroquia Salango y vamos a conversar aquí con los protagonistas. El nombre suyo, señora Linda, es... Ida Gutiérrez. Señora Ida Gutiérrez, ¿usted vivía en Venezuela? Sí, señora. ¿Qué tiempo, qué lazo de tiempo estuvo por allá? Bueno, más o menos de unos 35 años. ¿35 años estuvo viviendo allá? Sí. O sea, hizo toda una vida allá. Sí, yo hice toda una vida allá. ¿Fue muy jovencita? Sí, me fui como de 10, a ver, de 16 años más o menos, algo así. ¿Pero creó hijos allá? ¿Tiene familias allá? Mire, no, 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 no creí hijos allá porque incluso yo fui a trabajar. Fui a trabajar porque yo dije, si yo tengo un hijo, me dedico a mi hijo y no trabajo, ¿no? Bueno, tuve mis hijos aquí en Ecuador y me quedé allá, me fui a trabajar. Hicimos allá allá una nueva vida. ¿Para qué? Nada que ver. En ese año, en ese tiempo, todo bien, chévere, buenos trabajos. Se ganaba bien. Se ganaba bien. El Bolívar valía mucho. Donde que, bueno, nosotros dijimos, está bien, nos quedamos aquí. Era un paraíso muy bueno. Yo entré a trabajar a una tienda, nada que ver, chévere, estuve trabajando 22 años, me liquidaron, todo bien, pero a motivo de que se puso, como ahorita, en la actualidad, demasiado malo, malo, horrible, nos liquidaron. Yo me vine a mi país y por eso estoy aquí. Vemos que está arreglando la casita aquí, ¿significa que está adaptándose ya a vivir acá? Sí, estamos en eso, porque incluso allá, no le digo, hicimos una nueva vida, construimos mi esposo, trabaja de construcción, mis hijos, hicimos una casita de tres plantas. ¿Tiene una casa allá? Tengo una casa, tenemos una casa de tres pisos que le llamamos allá. Y, bueno, cada uno tuvo su piso, trabajó, hizo su piso y ahí estábamos bien. Pero ya vuelvo y repito, parece que eso no se iba a poner ese país tan difícil para todo, oiga, para la comida, para todo. ¿Es verdad lo que se ve por los medios de comunicación, la escasez de alimentos? ¿Se extrañaba eso de pronto? Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Nosotros teníamos, casualmente yo, me vine con mi familia, una hermana, teníamos que madrugar, hacer la cola a las cuatro de la mañana, a dos de la mañana, para poder comprar la comida. O sea que le digo yo, como les, real había, pero las cosas se pusieron muy elevadas, no alcanzaba. Por eso nosotros. Por la devaluación mismo del Bolívar, ¿no? Sí, señor, sí, así es. Vemos que había el esposo también aquí, está, ¿cómo el nombre suyo es? Ramón Chávez. Don Ramón Chávez. ¿Algún mensaje que darle a los ecuatorianos? Vemos que usted con el negocio no se deja caer. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Sí, el mensaje es que, en realidad, que no hay que dejarse caer porque aquí también se puede trabajar. Aquí se puede trabajar muy bien, igual que Caracas. Aquí se puede trabajar, dice su esposo. Sin duda hay que salir adelante. Sí, sí, estamos en eso, arreglando la casita y, bueno, para salir adelante. Oye, no, déjanos derrumbar porque ya, bueno, estamos enseñados a trabajar. De todas maneras, no es vergüenza trabajar, vender una fruta, algo, qué sé yo. Honradamente hay que ganarse. Honradamente, sí, señor, así es. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Don Silvio Mero y compañeros, mientras nosotros acá le vamos a comprar mandarinitas deliciosas acá en Salango, le invitamos a ustedes también a apoyar los negocios de nuestros hermanos ecuatrianos que están retornando, provenientes de la hermana República de Venezuela, ahora acá en Ecuador. Con imágenes de Don Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Quijije.